mirad esta imagen es que cuando digo que el Barcelona es el mejor club del mundo pues a esto me refiero y ahora vamos con el tema principal de hoy muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Xavi sigue planificando la plantilla del Barcelona junto con Jean Laporta de cara al próximo mercado invernal como ya se sabe el Barcelona va a fichar en el próximo mes de enero pero eso no quita que el Barcelona siga trabajando de cara al próximo mercado veraniego atención a esta noticia bomba de última hora una fuente deportiva de prestigio muy cercana al club acaba de informar que Xavi acaba de descubrir el gran bombazo de Laporta para el próximo verano y se trata de nada más y nada menos que el fichaje de Erling Braut Haaland Laporta tiene todo atado para que Haaland sea nuevo jugador del Barcelona el próximo verano El club va a pagar los 75 millones de cláusula del supercrack noruego más 60 millones a su representante Mino Rayola ya hay total acuerdo con Haaland y su padre y obviamente con su representante Rayola y Haaland firmaría por el Barcelona para las próximas cinco temporadas con opción a otra como afirma la misma fuente estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias Forza Barça vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo